Si una persona salva pierde alguna vez la salvación, entonces muchas promesas de la Biblia no significan lo que dicen o no son ciertas. La Biblia contiene muchas promesas tan claras y definidas que si significaran lo que dicen y si son ciertas, demuestran que un hijo de Dios nunca podrá perder la salvación. ¿Estudiaría usted cuidadosamente algunas de estas promesas contestándolas en su corazón si significan lo que dicen y en este caso si son o no ciertas? 1 Juan 5.24 Aquí se nos dice que el que oye la palabra de Cristo y depende o confía en el Padre que le envió a salvar a los pecadores ya tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Advierta que no se nos dice que el creyente de Cristo tendrá algún día vida eterna en el cielo. No, ya la tiene. La promesa es tan clara como el que ha confiado en Cristo nunca vendrá a condenación. Ya ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo podría ser verdad si uno pierde su salvación? 2 Juan 10.27 Dice Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Los que en verdad son ovejas de Cristo oyen su voz. Él las conoce y ellas le siguen. Las ovejas de Cristo no le siguen a la perfección. Pero hay algo en el corazón de todas las personas renacidas que aman a Dios y aborrecen el pecado y quieran hacerlo bueno. Algo que hace seguir al Señor Jesucristo. Ahora tocante a estas ovejas el Señor Jesús dice y yo les doy vida eterna. Los cristianos no compran la vida. No trabajan para adquirirla. No están condicionados. El Señor Jesús sencillamente libremente da vida eterna a sus ovejas. Pero ¿es eterna la vida que dura solo uno o diez años o diez minutos o hasta que viene el pecado? Por supuesto que no. La vida eterna dura para siempre. Compré un reloj con una garantía por veinte años. Ninguna garantía es buena excepto por el futuro. El reloj ya está apagado. Yo no tenía que pagar nada o hacer algo extra para hacer efectiva la garantía durante los veinte años. La garantía era buena por veinte años. De igual modo vine a Dios a través de Jesucristo. Cristo mismo me compró con su preciosa sangre y me garantizó vida eterna. Acepté esta garantía. Cristo no garantaría su promesa. La garantía de que él dio es para siempre. Pero si yo tuviera que ir al infierno después de haberseme dado vida eterna, entonces el término vida eterna no significaría lo que se pretende decir. Y la promesa de Cristo sería una mentira. Dios no es libre y no perecerá jamás. Versículo 28. Jesucristo mismo lo dijo. Ninguna oveja de Cristo perecerá jamás. Esta es la misma promesa de Juan 3.6 de que un creyente no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa promesa resulta falsa si una sola alma que ha confiado en Cristo y ha renacido fuese al infierno. Ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Versículos 28 y 29. Así lo dijo Jesucristo. En primer lugar, advierta que la palabra nadie en versículos 28 y 29 está en itálica. Lo que Jesús quiso decir es que ningún hombre, ni demonio, ni circunstancia, ni tentación, ni pecado, ni fracaso, ni aún uno mismo pueda arrebatar a las ovejas de Cristo de su mano. Y el padre guardará las ovejas en su mano. También, nadie puede arrebatarlas de la mano del padre. Cristo y el padre dan su garantía de que ni una sola oveja será arrebatada de sus manos. Ahora, si la palabra de Dios es verdadera, si Cristo quiso decir lo que dijo y si sus palabras pueden ser confiables, Entonces, ni una sola oveja suya será arrebatada de sus manos por el diálogo y el pecado. Alguien dice, bueno, hermano, quizás el mismo pueda apartarse de la mano de Cristo y de Dios. No, Jesús claramente dijo, ni nadie le arrebatará de mi mano. Ni aún usted mismo pueda separarse de la mano de Jesucristo. ¿Y quién ha oído de alguien que lo haya deseado? Yo he conocido cristianos que han caído en terribles pecados como Pedro, como Lot, como David. Pero ni Pedro, ni David, ni Lot, ni algún débil y fracasado pecador cristiano que yo haya conocido, Dicieron apartarse en verdad de la mano de Cristo. Y quisieran perder su alma. Eso es un pensamiento tonto. Como ve, si una persona salva se va al infierno, demuestra que las promesas de Cristo y de Dios en la Biblia No significa lo que dicen o son mentiras. 3. Romanos 8.33-39 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resultó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos cortados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí la palabra de Dios sencillamente promete que Dios ha justificado a sus elegidos y nadie lo podrá acusar de nada. Versículo 33 Él dice que nadie puede condenar a un cristiano puesto que Cristo ha muerto por él y ahora vive y está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Versículo 34 Y aquí, en los versículos 38 y 39, una maravillosa promesa, que ni la muerte, ni la vida, ni vivos o muertos, que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ya sean ángeles de Dios en el cielo, o ángeles caídos, y los principados y los potestades de las nieblas, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que ahora existe, ni lo que existe, existe en el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada del cielo, ni del infierno, ni otra cosa creada, ni nada de lo creado, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Obviamente, esta escritura tiene el propósito de dar una seguridad completa de que nada, de que nada en todo el universo de Dios, pasado, presente o futuro, puede separar a ninguno de los que permanecen a Dios, sus renacidos, de su amor. Si esta escritura es verdadera, si significa lo que dice, entonces, ningún hijo de Dios podrá jamás estar perdido. Si se pierden, demostraría que las promesas de Dios no son confiables, que la Biblia es una mentira, pero eso sabemos que no es verdad, Dios no es libre. Podría escribir páginas tras páginas de tales promesas, garantizando a creyente vida eterna, diciendo que es guardada por el poder de Dios, diciendo, que Dios nunca es serpiente de sus dones y llamados, diciendo que Dios no echa fuera al que viene a él, diciendo que Dios ha predestinado a todos los que de antemano supo que confieran en su hijo, y que a los que él llama y justifica y glorifica arriban con seguridad a los cielos. Pero es inútil multiplicar tales promesas. Usted puede descansar su alma con seguridad a cualquier versículo de la Biblia que dé una promesa de salvación. ¿Ve usted lo absurdo que es pensar que un hijo de Dios puede estar perdido a la vista de las promesas dadas? Si una persona salva pierde alguna vez su salvación, estas promesas son falsas. Gracias.